¡Ey! Muy buenas a todos, soy ReyPew y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 Continuamos con este increíble juego y recordemos que en el anterior episodio nos pasamos la saga de Freezer Así que vamos a continuar con la saga de los androides que ya la verdad que está muy cercana a la saga de Dragon Ball Super Que sin duda es la saga que quiero jugar en esta serie porque vamos, es que tiene que ser una locura chavales Entonces no la he probado aún, no he visto nada, así que como digo me voy a esperar a terminar el resto de sagas Compañeros, vamos a empezar esta, que es la saga de Célula o de los androides Y básicamente vamos a ver un momento las luchas que hay, bueno tenemos a Célula por aquí Ojo porque tenemos bastantes, bastantes luchas, eh Dios santo, tío Bueno, pues nada compañeros, primera lucha, vamos allá Cuanto antes empecemos, antes terminamos Ha absorbido su energía, dejándolo en gran feliz El enemigo invencible ataca, Goku contra el número 19 Vale, Goku compañeros nos va a acompañar en el episodio de hoy, vamos allá A ver que tal Como digo tengo unas ganas increíbles de llegar a Dragon Ball Super Pero para ello hay que pasarse el resto del juego Así que a ver Que guapo tío, ya somos Super Saiyans En el anterior episodio vimos por primera vez esta transformación de Super Saiyans Eh chaval, donde iba ese hombre Tan rápido además Míralo, además es que el tío ha salido con ganas, eh Pues no, no va a tener hoy su mejor día, ya veréis chavales Espero que no pase serios problemas Para matar a esta gente A ver O no es Super Energía Ostras, me mola bastante eso, eh Vale Por cierto, se parece un montón al ataque que... Bueno, un montón tampoco, ¿no? Pero bueno Al ataque del vídeo de ayer de Roblox No arrojes energía Ellos pueden absorberla Absorben la energía Sí No me vengas con esas bromas Bueno, 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 bueno Qué bonito eso, amigos Hoy me he levantado con ganas, eh De reventar androides Vamos allá Qué maldito, eh Es que a ver Si me ha dicho que no lance Energía, digamos Porque lo absorben Ostras, chaval Esto sí que me ha reventado Respirando con dificultad Miren Goku se ve muy agotado Entonces los androides sí absorbieron su energía Efectivamente ¡Dios! ¿Qué dice este hombre? ¡Dios, chaval! Me ayuda bastante bien, eh Pero no sé Hace tres años Recibió una medicina ¡Vámonos! Se supone que ya no debe presentar ningún síntoma ¡Toma! Vale, chavales Vamos a intentar hacer Algunas de las combinaciones Que me habéis dicho En los comentarios De los golpes y demás Por ejemplo, me habéis dicho Cuadrado Cuadrado, triángulo, cuadrado Es esta de aquí Si no me equivoco La que acabo de hacer Me gustaría hacer La de lanzar al enemigo al aire Y volver a ir a por él Retransportándome Que no me acuerdo Cómo se hace Y me acuerdo Que cuando era pequeño Y tal Y jugaba mucho al juego Lo hacía todo el rato Todo el rato Como lo que me acaba de hacer él Ahora mismo Y ya digo Es que no me acuerdo De cómo se hace, tío Bueno, vale No sé Yo estoy reventando A lo tonto Vamos allá La verdad que tenemos Muy poca vida Eso me impacta, eh La verdad Vamos allá Vámonos, chaval ¡Hola! Un momento Parece que no le he dado, ¿verdad? Creo que no le he dado Compañeros Vamos a la leche Vivo Buena esa, tú Vale Menos mal que hemos corrido Un poquito Oye, ¿qué le pasa? Está como muy tonto, ¿no? ¿Verdad? Además está como destruido Es muy fuerte ¿Quién es fuerte? ¿Yo? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Estoy a punto de morir, tío Me cago en la leche Menos mal Que tengo La dificultad En baja Si no me equivoco Porque si la llego A tener en normal O en difícil No sé Qué podría haber hecho ¿No? Qué podría haber hecho Vamos allá A ver si aparece No aparece, ¿verdad? No, no ha aparecido Qué maldito, tío Y aparece ahora, ¿sabes? Super Kamehameha No lo ataques Vale No lo ataco Ah, claro Porque si lo ataco El maldito Recupera vida Cada vez que le ataco Ostras No me habías fijado Tú Claro, chaval Pensaba que era Una coña En plan No, no ¿Qué va? O sea Hay que atacarlo Con Con los puños Digamos El problema es eso Que es que tengo Muy, muy poca vida O sea No puedo hacer mucho Con esto, eh Realmente Chaval No Vaya Me ha pillado, tío No sé si me va a matar Creo que sí Sí Prácticamente O sea Voy a seguir Dándole ataques Porque ya me da igual Realmente O sea Si muero Pues mira Maldición Maldición Dice Sí, sí Es que estoy muerto, tío Madre mía, chaval A ver Tranquilo Guau Pero ¿Cómo no he muerto ya, tío? Es la pregunta O sea Ahora he muerto Vale Me mola Ahora Y parece que no he muerto realmente O sea He seguido la misión Vale ¿Que me va a vaciar la energía? ¿Me ha matado, de verdad? Ah, no Vale, vale Vegetta Ok Pues aquí tenemos Salales a Vegetta Vamos a intentar hacerle El máximo daño posible Porque estoy seguro De que si no luego Nos va a dar un poco Pal pelo, ¿vale? A ver Es que estos ataques Voy a mirar ahora La vida No, efectivamente Le quitamos vida Y no No se le recupera nada Absolutamente La vida O sea Si se la ha recuperado antes Es porque Tenía que recuperarse De alguna manera Pero no No parece que le afecte En ningún mundo Míralo Le quita vida En realidad Vale, vale, vale R3 Bien Es saber si ustedes Pueden sentir el miedo Aunque sean unos robots ¿Cuántos? Sí A célula Ojo Super Saiyan Sí señor Vegetta Super Saiyan Chavales Sí señor Aquí estamos Vale A ver, a ver Compañero Vamos a lanzarle aquí Ostras, tío Le tenía que haber dado En serio Eso le tendría que haber dado Pero vamos Eso es todo lo que puedes hacer Cuando nos convertimos en Super Saiyan Tendremos a ser A salvajes de lo normal Nos entusiasmamos De lo debido Tú no sentiste ningún dolor Qué afortunado Ay, me pilla Bebiendo justo el tío Vale Venga ya, tío Si lo he hecho lo mismo yo Dios Ahora sí que me ha Absorbido energía De hecho Me ha quitado un poco de vida Y se le ha puesto a él Ojo Porque Me ha reventado aquí un poco Muevete Vegetta Maldito Vale, vale, vale Píllale Vegetta Píllale Vale Perfecto Vamos a darle a R3 Mira qué va a pasar Dios, chaval Esto va a ser bestial Ya ves Esto va a ser bestial Ya verás Ya tiene miedo el tío Ataque Big Bang Vale Madre mía Hasta mañana Hasta mañana compañero Muchas gracias Pues hala Terminamos Y cambia la voz De repente Tío Bueno Ha estado muy bien La verdad Esta sería la primera misión Vale Vamos a hacer la siguiente Ya que estamos Así nos quitamos Dos por episodio Si podemos Y tardaremos menos Lógicamente Aunque la verdad Que queda bastante No pensaba yo Que quedaba tanto Pero bueno Vamos a guardar primero Si Éxito al guardar Muy bien Y ahora si amigos Vamos a la siguiente Que sería ya con célula Vamos allá Nadie en el universo Podía creer que Vegeta Hubiera dejado escapar a Cell Para perfeccionar su cuerpo Mientras tanto Bueno ya vale Muy bien Muchas gracias por contarnos La historia que ya sabemos Tengo muchas ganas De jugar Dragon Ball Super Por Entre otras cosas Por eso Porque no se ha visto aquí En este juego nunca Y quiero ver Que es lo que cuenta La historia Vale Tenemos a célula Y al androide C17 Si no me equivoco Es este hombre ¿No? O C10 ¿Cuál es este? O no C20 No sé Igual Vamos allá amigos Vale Uff Me mola eh Célula me mola un montón Además Jugar con célula Siempre mola Vale Ahí estamos Tienes que resistir Por favor Mira, mira, mira Vámonos Este mapa por cierto Me mola también bastante Creo que es el mapa de De islas Me parece que se llama islas Mola un montón también Este mapa Así en medio atardecer Y tal Está muy bien Lo único que se ve Un poco raro El juego Pero Bueno Eso es porque es un emulador Y a ver Es normal Vale Choque Big Bang Madre mía chaval Pero si lo he reventado ya Tío ¿Qué me estás hablando? Eh Eh Jeje Buah Mola un montón El El ruido de célula O sea La voz Mola un montón Tío Los ruidos que hace Y tal Es una pasada Tío A ver No Pensaba que era con la X Para volver a teletransportarme Pero no No era con la X Dios Me la he parado con la mano Chaval Pero 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 ¿Qué del mundo Es esto? Eh ¿Qué dices? Ven aquí chaval Ah Creo que era con el triángulo ¿Puede ser? Para teletransportarse Me parece que sí Era con el triángulo Venga chaval Estás muerto Ala Easy Siguiente Trunks Ostras Esto es otra cosa Eh amigos A ver Encima Trunks Super Saiyan Ojo Han pasado como 50 años En la historia De un episodio A otro Pero vale No pasa nada Vale Ahora veremos aquí Vamos allá Cambiamos ¿Por quién exactamente? Ah por Vegeta Ostras Es una buena oportunidad No deje de que Quieras De donde tu merecido Dios Tenemos aquí A Vegeta Dándole de leches A su hijo ¿Sabes? O sea Me parece muy bien Vamos allá Habrá que matarlo pues No puedo quedar mal Delante de mi hijo Eh ¿Hemos hecho lo mismo o qué? Parece que sí ¿no? Tuma La verdad que Vegeta Pelea bastante potente No debemos permitir Que ese monstruo Se desarrolle Si llega a sobrepasar Nuestros poderes ¿Cómo vamos a derrotarlo? Goku Ahora Trunks Que tristeza De más ¿Acaso no te voy a ver Que tan fuerte puede ser? Ahí está Vegeta Orgulloso Tío Que maldito macho Porque quiero vivir En un futuro Que parece un maldito infierno Yo demostraré Que yo puedo Detener su desarrollo No me importa Si para eso Tengo que matarme Madre mía tío No seas absurdo La que se lió aquí Por el tema de Célula O sea Vegeta queriendo Que Célula Se desarrolle El hijo Que no Gohan No sé ni dónde anda Goku Tampoco Creo que está muerto De hecho O sea Es muy raro todo La verdad Es mucho que no veo Dragon Ball ¿Vale? Pero mucho 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 A ver Toma ahí Maldito ¿Soy yo? O Se le ha ido La mitad De la vida Que tenía Dios Chaval Me dio Tragantero Tío Ven aquí Maldito Es que sí Maldita sea Vegetta Tío Estás muy mal De la cabeza Vale Vamos 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 Dios Chaval Ya ves Uff Escúchame Vegeta Buah Lo he reventado Madre mía Tío Vale Tenemos al Androide 18 Este es otro Rollo También Vamos Allá Creo que ahora Es cuando Célula Se absorbe A 18 Si no me equivoco Disco Destructor Eso ¿Quién te lo ha enseñado Frilina o qué? Ya verás Ahora sí Amigos Ahora sí Bueno No sé Yo pensaba Que lo iba a absorber De verdad Pero no Choque Big Bang Ojo No le he dado Vale Iba a darle al triángulo Tío Y le he dado a otro Ahora Ahora sí Amigos Esto es lo que yo quería hacer Lo de la teletransportación Tío Eso Es que me encantaba Hacerlo En este juego Cuando jugaba de pequeño Tío Vale Se la ha tragado Vale Ahora ¿Quién viene? 18 Ah no Krilin ¿Lol? Ah vale Ahí estamos Chaval Ahí estamos Chaval Sí señor Célula perfecto Ah claro C16 Ya lo había absorbido Tío Claro 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 Toma el yo de la cabeza ¿Sabes? Hala Pues ya hemos terminado Genial Madre mía Vaya misión Tío Bueno Pues ya estaría compañeros Otra misión menos Pues nada Vamos a dejar por aquí El episodio de hoy En el próximo continuaremos Con las siguientes misiones De esta saga Y a ver si ya pronto Compañeros Llegamos a la saga super Que tengo unas ganas Increíbles Por cierto La saga super Me la voy a pasar En dificultad normal O difícil Vale No sé muy bien Cual de las dos Pero como digo No va a ser en fácil O sea Me estoy pasando Todo esto en fácil Porque quiero pasarlo Lo más rápido posible Para llegar antes A la saga super Así que nada Compañeros Espero que os haya encantado El vídeo Dejad un super like Comentad lo que queráis Suscribiros Y nos vemos en la próxima Por cierto Ya somos más de 180.000 En el canal Lo cual es maravilloso Así que nada Chávales Un saludo a todos Y muchas gracias Adiós 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 Adiós